Hoy, un día especial, por qué no, donde la oficina del abogado. No es nada malo. Ok, so, estamos aquí en el pueblo de Corozal, porque hoy oficialmente se cierra la compra de mi primera propiedad. No solo para ofrecer esa oportunidad aquí en Corozal, que no la existe, ahora mismo me meten en clases ubicadas online y no hay apartamentos aquí en Corozal. Se hizo de la compraventa, pero así que es un día especial, porque yo sé que no va a ser la última. Y ahora es que empieza, como quien dice, ahora es que empieza lo bueno. Vamos a llegar, te van a hacer 5 unidades, pero les quiero mostrar cómo se ve. Eran unos locales comerciales, toda la parte de abajo es el local comercial. Si pueden ver aquí, no sé si se puede ver bien. Para la unidad de arriba que está allá. Esto va a ser un apartamento hermoso, lo vamos a poner nuevo, piso nuevo, baño nuevo, cocina nueva, loseta nueva, gabinete nuevo, toda la electricidad nueva, el panel de electricidad nueva, todo, 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 nuevo, 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 nuevo. O sea, gente se va para San Juan, se va para otros pueblos, porque aquí no hay nada. Esta es la idea, este es el principio de muchos. Vamos a seguir buscando oportunidades como esta, remodelándolas y proveyendo un lugar seguro para que las personas, los corozaleños y hasta las... Los de naranjitos, etcétera, si se quieren mudar más cerca del área, puedan estar en un sitio seguro. Ahí ahora mismo estaba hablando con uno de los muchachos que era el inquilino. Él vivía aquí, él tiene una familia, ¿verdad? Tiene a su esposa y su nene. Que puedan estar en un sitio bien, a su gusto y sobre todo con todas las facilidades como ellos se merecen. Es el comienzo de muchos y con el favor de Dios por ahí empezamos. ¡Suscríbete al canal!